Voy con mi once ideal de la jornada número 24 en la liga en portería a Iván Villar, grandes paradas a Budimir y a Pablo Ibáñez, lateral derecho para Juan Foyt que fue muy superior a Embarba, centro de la defensa para un Pechela que estuvo muy bien defensivamente frente al Real Madrid y un Íñigo Martínez que fue muy superior a Camello y que además bloqueó una de las acciones más claras que tuvo el Rayo en ataque. Carrasco, lateral izquierdo jugando como carrilero, marcó frente al Sevilla, centro del campo para Parejo que estuvo espectacular en la distribución de nuevo y muy bien en las acciones defensivas cortando contraataques de la Almería. A su lado un Gumbau que estuvo espectacular en las acciones a balón parado y que además dio la asistencia para el gol de Lucas Boyen, la victoria de su equipo. Banda izquierda para un Griezmann al que damos libertad, lo hizo todo sobre el campo, marcó un auténtico golazo. Zona derecha para Iván Sánchez también marcando ese tanto del 1-0 en la victoria del Valladolid. Arriba doblete para Nesunal y también para Memphis Depay en el Atlético de Madrid.